Hola, bienvenidos a Nobun, novedades en un minuto. En esta ocasión os quiero presentar dos nuevos vinos, bueno, más que nuevos vinos, es la nueva Ñala de Palacio de Bornos, de su blanco, de rueda, la monovarietal Verdejo y la monovarietal Sauvignon Blanc. Bien, han aprovechado Palacio de Bornos para darle una nueva estética a la etiqueta de este vino. Y entonces lo que han hecho ha sido manteniendo la estética anterior, pero le han dado unos cortes aquí al entorno de la etiqueta y le han hecho más actual y más juvenil. Entonces, bueno, podemos ver que este es el Sauvignon Blanc 2017 de rueda y como vemos, pues embotellado por Palacio de Bornos y, pues bien, 12 grados, eso es lo que es. Y aquí tenemos el Rueda Sauvignon, con 13% de graduación nascólica. Y aquí tenemos el Palacio de Bornos Verdejo 2017. Vamos a abrirlas y vamos a verlas. Y aquí tenemos el Palacio de Bornos Verdejo 2017. ¡Suscríbete al canal! Podemos encontrar Palacio de Bornos 2017 en su nuevo diseño de etiquetas a 5,40 el Verdejo y a 6,70 euros el Sauvignon Blanc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!